Noticia Michoacán, pioneros en la información. Claro, pues tiene que de primero afectarnos, pero luego y con un buen equipo de trabajo, con los compañeros sindicalizados, pues también ponen de su parte, también nos toca que trabajar, que duplicar algunas cosas, que absorber otras. Tú sabes que en nuestra administración no hay subdirectores. Las direcciones que no existían o que en algún momento se generaron por alguna especie de compromiso o que estaban fuera del marco de la ley, en esta administración se fusionaron y están solamente las que marca la ley y es con lo que se trabaja, echándole ganas siempre. Pues la otra vez lo estaba pensando, tiempo es el que nos falta para poder seguir ayudando a tanta gente, a veces no es tema de recursos, es también de voluntad. Hay gente que la puedes ayudar, te puedo decir, en dos o tres minutos, no hay necesidad de que les pidas la solicitud, no hay necesidad de que les digas tráigame este papel, tráigame el otro. Lo puedes resolver si tú lo quieres, es algo que yo he perdido, nuestro presidente resuelve al momento. Entonces, a mí me queda una gran satisfacción el poder ayudar en la oficina realmente a quien lo necesite y darle la atención.